Viernes de la semana 13 del Tiempo Ordinario, del Evangelio de Mateo 9, 9, 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dos hechos a destacar principalmente en este pasaje. La llamada a Mateo y la celebración del banquete al que asiste Jesús. Mateo es un publicano, un pecador público, enemigo del pueblo judío y además vendido al imperio romano. Ladrón público ayudado por las fuerzas extranjeras de ocupación. Y a ese, Jesús le dice, sígueme. Le llama de manera especial, para estar con él, para formar parte del grupo específico de seguidores de Jesús. La respuesta de Mateo es clara. Se levantó y lo siguió. Dejó todo. Su seguridad económica, su vida fácil y también sus acciones perversas, abusos, injusticias, robos. Todo lo dejó por seguir a Jesús. El otro aspecto de este pasaje es el banquete de celebración. Jesús y sus discípulos se sientan a la mesa con Mateo y otros publicanos. Y aquí el comentario de los fariseos. El maestro está sentado con pecadores. No será tan maestro si se mezcla con la chusma pecadora. No será tan bueno si está al lado de los pecadores. Quedará manchado, quedará impuro. No puede tener buenas intenciones quien se junta con estas compañías peligrosas. Y la respuesta de Jesús deja sorprendidos a todos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Pero los que se reconocen enfermos, estos son los que tienen mayor necesidad. Porque también hay enfermos que no aceptan su situación, se creen sanos. Y por eso, precisamente, nunca serán sanados. De hecho, fueron estos enfermos inconscientes los que crucificaron a Jesús. Jesús termina citando al profeta Oseas. Aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. O sea, acercamiento al que quiere y necesita perdón, frente a los sacrificios rituales del templo que quedan alejados del pueblo, un pueblo que está necesitado de misericordia. Que hoy el Señor te bendiga. Amén.